Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de curiosidades Animal Fascinación. Hoy vamos a hablar sobre uno de los animales más populares del mundo, los gatos. Seguramente hay muchas cosas que no sabías sobre estos adorables felinos, así que prepárate para descubrir algunos datos curiosos sobre ellos. ¿Por qué los gatos maullan? Los gatos usan diferentes sonidos para comunicarse, y el maullido es uno de ellos. Pero, ¿sabías que los gatos domésticos maullan principalmente para comunicarse con los humanos? Así es, los gatos han aprendido a maullar para llamar nuestra atención, pedir comida o simplemente para hacernos saber que están ahí. La lengua de los gatos La lengua de los gatos es áspera y está cubierta de pequeñas protuberancias llamadas papilas. Estas papilas ayudan a los gatos a raspar la carne de los huesos y a lamer su pelaje para mantenerlo limpio. Además, la lengua de los gatos también tiene una función de termorregulación, lo que significa que puede ayudarlos a regular su temperatura corporal. Los gatos son animales nocturnos. A diferencia de los perros, que están activos durante el día, los gatos son animales nocturnos. Esto se debe a que los gatos son cazadores naturales y prefieren cazar durante la noche, cuando hay menos competencia y sus presas están más activas. ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Los gatos tienen un sistema vestibular muy desarrollado, lo que les permite mantener su equilibrio incluso en situaciones extremas. Cuando un gato cae, su cuerpo automáticamente gira para que sus patas queden hacia abajo y su cabeza hacia arriba, lo que les ayuda a amortiguar el impacto. Los gatos tienen una vista increíble. Los gatos tienen una vista excepcionalmente buena, incluso en condiciones de poca luz. De hecho, pueden ver hasta seis veces mejor que los humanos en la oscuridad. Además, sus ojos tienen una capacidad de enfoque y seguimiento increíble, lo que les permite detectar y perseguir a su presa con precisión. Los gatos pueden saltar hasta seis veces su propia longitud. Los gatos son animales muy ágiles y flexibles, y pueden saltar alturas increíbles en relación a su tamaño. De hecho, los gatos pueden saltar hasta seis veces su propia longitud. Los gatos tienen un sentido del oído muy agudo. Los gatos tienen un oído muy agudo y pueden detectar sonidos de alta frecuencia que son inaudibles para los humanos. Además, sus orejas tienen una gran movilidad y pueden girar hasta 180 grados para ubicar la fuente de un sonido. Los gatos son muy limpios. A los gatos les encanta mantenerse limpios y se pasan gran parte del día acicalándose. Además, tienen una lengua áspera que les permite lamer su pelaje y eliminar la suciedad y los parásitos. Los gatos tienen una personalidad muy distintiva. Cada gato tiene su propia personalidad y comportamiento distintivo. Algunos son juguetones y extrovertidos, mientras que otros son más tímidos y reservados. Los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día. Los gatos son animales muy dormilones y pueden dormir hasta 16 horas al día, aunque esto varía según la edad y el estilo de vida del gato. Los gatos pueden ver en colores, aunque se cree que los gatos solo ven en blanco y negro. En realidad pueden ver algunos colores, especialmente en tonos azules y verdes. Los gatos tienen habilidades de caza innatas. Los gatos son cazadores natos y tienen habilidades para perseguir y atrapar presas. Incluso los gatos domésticos pueden exhibir estos comportamientos cazadores, como jugar con juguetes o perseguir insectos. Bueno, estos son solo algunos datos curiosos sobre los gatos. ¿Quién diría que estos pequeños felinos tienen tantas habilidades y características sorprendentes? Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos amantes de los gatos. Nos vemos en el próximo video de curiosidades. ¡Suscríbete al canal!